Capítulo 7 En el que un espantapájaros impide a Sophie salir del castillo Lo que impidió que Sophie saliera hacia Market Shipping aquella misma tarde fue un ataque intensísimo de dolores y achaques. La llovizna de Port Haven la había calado hasta los huesos. Se tumbó en su cubículo con sus dolores y se dedicó a preocuparse por Marta. A lo mejor no era tan malo, pensó. Solo tenía que decirle a Marta que el mago Howl era el pretendiente del que no estaba segura. Aquello la asustaría. Y le contaría que la mejor manera de dejar a Howl de su lado era confesarle que estaba enamorada de él y tal vez amenazarlo con alguna tía. A Sophie le seguían crujiendo todos los huesos cuando se levantó a la mañana siguiente. —¡Maldita bruja del páramo! —le murmuró a su bastón cuando la sacó, lista para marcharse. Oyó a Howl cantando en el baño como si no hubiera tenido una pataleta en toda su vida. Se acercó a la puerta de puntillas tan deprisa como pudo. Naturalmente Howl salió del cuarto de baño antes de que llegara. Sophie lo miró irritada. Estaba todo elegante y deslumbrante, ligeramente perfumado, con flores de manzano. El sol de la mañana hacía brillar su traje gris y escarlata, y le daba a su pelo un halo ligeramente rosado. —Creo que este color me favorece bastante —dijo. —¡Ah, sí! —gruñó Sophie. —Le va bien al traje —dijo Howl. —Eres muy hábil con la aguja, ¿verdad? De alguna manera le has dado al traje más estilo. —¡Ja! —dijo Sophie. Howl se detuvo en la puerta con la mano sobre el taco de madera. —¿Tienes algún dolor o achaque? —preguntó. —¿O es que te ha molestado algo? —¿Molestado? —preguntó Sophie. —¿Y por qué me iba a molestar? —Alguien acaba de llenar el castillo con un pringue asqueroso. Ha dejado sordos a todos los habitantes de Port Haven y ha reducido a calcíferas cenizas. Y además arrotó unos cuantos cientos de corazones. ¿Por qué me iba a molestar? Howl se rió. —Lo siento —dijo girando el pomo hacia el rojo. —El rey quiere verme hoy. Probablemente me haga esperar en el palacio hasta la noche, pero cuando vuelva me encargaré de tu reuma. Y no se te olvide decirle a Michael que le he dejado el conjuro sobre la mesa. Sonrió alegremente a Sophie y salió a las calles engalanadas de Kingsbury. —¿Y te crees que así se arregla todo? gruñó Sophie mientras se cerraba la puerta, pues su sonrisa había conseguido suavizarla. —Sí, esa sonrisa funciona conmigo. No me extraña que la pobre Marta no sepa lo que hace. Necesito otro tronco antes de que te vayas, le recordó Calcífer. Sophie le puso otro tronco en la bandeja. Luego se volvió hacia la puerta, pero entonces Michael bajó corriendo las escaleras y cogió lo que quedaba de una barra de pan de camino a la puerta. —No te importa, ¿verdad? dijo de forma agitada. Traeré una nueva cuando vuelva. Hoy tengo que hacer una cosa muy urgente, pero volveré por la noche. Si el capitán del barco pide su conjuro para los vientos, está en el extremo de la mesa, con el nombre puesto. Hizo girar el pomo con el verde hacia abajo y saltó a la ladera ventosa, apretando el trozo de pan contra el estómago. —¡Hasta luego! gritó mientras el castillo seguía avanzando y la puerta se cerraba. —¡Qué lata! se quejó Sophie. —Calcifer, ¿cómo se abre la puerta desde fuera cuando no hay nadie en el castillo? —A Michael o a ti os la abro yo. —Hou lo hace él mismo, contestó Calcifer. Así que nadie se quedaría sin poder entrar si ella salía. No estaba segura de querer regresar, pero no tenía intención de decírselo a Calcifer. Le dio a Michael tiempo para que llegara donde fuera que se dirigiese y volvió a encaminarse a la puerta. Esta vez la detuvo Calcifer. —Si vas a estar mucho tiempo afuera, dijo, podrías dejarme unos troncos donde los pueda alcanzar. —¿Puedes cogerlos tú solo? preguntó Sophie, intrigada, a pesar de su impaciencia. Como respuesta, Calcifer estiró una llamarada azul en forma de brazo terminada en varias llamitas que parecían de dos verdes. No era muy larga ni tenía aspecto fuerte. —¿Ves? Casi llego a las piedras, dijo con orgullo. Sophie apiló unos troncos delante de la bandeja para que pudiera coger, al menos el que estaba arriba. —No los quemas hasta que no los tengas sobre la bandeja, le advirtió, y se dirigió a la puerta una vez más. Entonces alguien llamó a la puerta antes de que llegara. —Menudo día, pensó Sophie. Debía de ser el capitán. Levantó la mano para girar el taco con el azul hacia abajo. —No, es la puerta del castillo, dijo Calcifer. —Pero no estoy seguro. —Entonces sería Michael que había regresado por algún motivo, pensó Sophie mientras abría la puerta. Una cara de nabo le hizo una mueca. Olía a moho. Recortándose contra el cielo azul, un brazo maltrecho que terminaba en un muñón de un palo, dio media vuelta e intentó agarrarla. Era el espantapájaro. Solo estaba hecho de palos y harapos, pero estaba vivo y quería entrar. —¡Calcifer! —gritó Sophie. —¡Haz que el castillo vaya más deprisa! Los bloques alrededor de la puerta crujieron y rozaron unos contra otros. Los brezos verdes y pardos pasaban a toda velocidad. El brazo del palo del espantapájaros golpeó la puerta y arañó el muro del castillo cuando éste lo dejó atrás. Entonces movió el otro brazo como si quisiera agarrarse a la piedra. Tenía toda la intención de meterse al castillo. Sophie cerró la puerta de golpe. Pensó en lo estúpida que había sido al intentar buscar fortuna. Se trataba del mismo espantapájaros que había colocado en el seto cuando iba de camino al castillo. Había bromeado con él y ahora, como si sus bromas lo hubieran devuelto a la vida para hacer el mal, la había seguido hasta allí y había intentado tocarle la cara. Corrió a la ventana para ver si aquella cosa seguía intentando colarse en el castillo. Naturalmente, lo único que vio fue el sol que lucía en Port Haven con una docena de velas que se izaban en sendos mástiles más allá de los tejados y una bandada de gaviotas volando en círculos bajo el cielo azul. Ese es el problema de hallarse en varios sitios al mismo tiempo, dijo Sophie, a la calavera que estaba sobre la mesa. Entonces, de repente descubrió la verdadera desventaja de ser una anciana. El corazón le dio un brinco con un ligero aleteo y parecía golpearle el pecho intentando salir. Le dolía. Todo el cuerpo le empezó a tiritar y las rodillas le temblaban. Pensó que quizás estuviera muriendo. Lo único que pudo hacer fue llegar a la silla junto al fuego. Se sentó jadeante llevándose las manos al pecho. ¿Te pasa algo? Preguntó Calcifer. Sí, mi corazón. Había un espantapájaros en la puerta, exclamó Sophie. ¿Qué tiene que ver un espantapájaros con tu corazón? Preguntó Calcifer. Estaba intentando entrar. Me ha dado un susto terrible y mi corazón. Pero tú no lo entenderías. Eres un demonio jovenzuelo, jadeó Sophie. Tú no tienes corazón. Sí que tengo, replicó Calcifer, con todo orgullo como cuando le había enseñado el brazo. Está ahí abajo en la parte que brilla entre los troncos. Y no me llames jovenzuelo. Soy un millón de años mayor que tú. ¿Puedo reducir ya la velocidad del castillo? Solo si se ha ido el espantapájaros, dijo Sophie. ¿Se ha ido? No lo sé, dijo Calcifer. No es de carne y hueso. Ya te he dicho que no puedo ver lo que hay afuera. Sophie se levantó y se acercó de nuevo a la puerta sintiéndose enferma. La abrió despacio y con precaución. Por la puerta pasaron a toda velocidad pendientes verdes, rocas y prados morados, lo que la mareó. Pero se agarró al marco de la puerta y se asomó para mirar a lo largo de la pared hacia los brezos que iban dejando atrás. El espantapájaros estaba a unos 50 metros de ellos. Saltaba de una mata de brezo a otra con siniestra determinación, con los brazos de palo extendidos para no perder el equilibrio en la ladera. Mientras Sophie lo observaba, el castillo le sacó más ventaja. Era lento, pero aún lo seguía. Cerró la puerta. Sigue ahí, dijo, saltando detrás de nosotros. Ve más deprisa. Pero eso estropearía todos mis cálculos, explicó Calcifer. Tenía pensado dar la vuelta a las colinas y regresar a donde Michael nos ha dejado, justo a tiempo para recoger esta misma noche. Entonces ve el doble de rápido y da la vuelta a las colinas dos veces. Lo que sea con tal de que dejes atrás esa cosa horrible, dijo Sophie. Qué exagerada, gruñó Calcifer. Pero Calcifer incrementó la velocidad del castillo. Sophie por primera vez lo sentía moverse sentada en la silla mientras se preguntaba si se estaría muriendo. No quería morirse todavía, no antes de hablar con Marta. A medida que transcurría el tiempo todas las cosas del castillo empezaron a temblar con la velocidad. Las botellas tintinearon, la calavera daba golpecitos sobre la mesa. Sophie oyó cómo se caían cosas de la estantería del baño al agua de la bañera, donde seguía en remojo el traje azul y plateado de Howl. Empezó a sentirse un poco mejor. Se arrastró otra vez hacia la puerta y miró hacia afuera con el cabello ondeando en el viento. El campo pasaba como un relámpago a sus pies. Las colinas parecían estar girando lentamente mientras el castillo pasaba a toda velocidad por encima. El ruido estremecedor del castillo casi la dejó sorda y el humo y el humo salía a chorros. Pero el espantapájaros ya no era más que una mota negra en la distancia. La siguiente vez que miró había desaparecido completamente de su vista. Bien, entonces pararé durante la noche, dijo Calcifer. Ha sido un esfuerzo terrible. El traqueteo se interrumpió. Las cosas dejaron de temblar. Calcifer se fue a dormir como hacen los fuegos, escondiéndose entre los troncos hasta que se convierten en cilindros rosados cubiertos de ceniza blanquecina con solo unos reflejos de verde y azul asomando por debajo. Sophie ya se sentía mucho mejor. Fue a pescar seis paquetes y una botella de agua pringosa de la bañera. Los paquetes estaban empapados. No se atrevió a dejarlos así después de lo que el día anterior. Así que los colocó en el suelo y con mucho cuidado espolvoreó sobre ellos los polvos secantes. Secaron casi instantáneamente. Aquello era prometedor. Sophie dejó correr el agua y lo probó con el traje de Howl. También se secó. Seguía manchado de verde y un poco más pequeño que antes, pero se sintió satisfecha al comprobar que al menos podía arreglar algo. Se sintió lo bastante bien para ocuparse de la cena. Amontonó todo lo que había en la mesa junto a la calavera y empezó a cortar cebollas. Al menos tus ojos no lloran, amigo, le dijo a la calavera. Puedes considerarte afortunado. La puerta se abrió de golpe. Sophie estuvo a punto de cortarse del susto creyendo que era otra vez el espantapájaros, pero se trataba de Michael. Entró lleno de júbilo. Soltó una hogaza de pan, un pastel de carne y una caja de rayas blancas y rosas encima de las cebollas. Luego cogió a Sophie por la delgada cintura y la llevó bailando por toda la habitación. Todo está bien, todo está bien, gritó de alegría. Sophie daba saltos y se tropezaba para apartarse de las botas de Michael. Tranquilo, tranquilo, jadeó, intentando sujetar el cuchillo de forma que no cortara ninguno de los dos. ¿Qué es lo que está bien? Letty me quiere, gritó Michael, bailando con ella así hasta el cuarto de baño y luego casi dentro de la chimenea. Nunca había visto a Hole. Todo ha sido un error. Luego siguió bailando, girando hasta el centro de la habitación. ¿Me quieres soltar antes de que este cuchillo nos corte a los dos? Gritó Sophie. ¿Y podrías explicarte un poco? ¡Yupi! Gritó Michael. Llevó a Sophie dando vueltas hasta la silla y la dejó caer sobre ella, donde se quedó respirando agudamente. Anoche deseaba que le hubieras teñido el pelo de azul. Dijo, ahora no me importa. Cuando Hole dijo Letty Hatter, incluso pensé en teñírselo de azul yo mismo. Ya sabes cómo habla. dejar a esta chica en cuanto consiguiera su amor, como hizo con todas las demás y cuando pensaba que era mi Letty. En fin, ya sabes que dijo que había otro tipo, así que pensé que era yo. Por eso hoy he ido a Market Shipping y todo está bien. Hole debe de estar por otra chica con el mismo nombre. Letty no le ha visto nunca. A ver si me entero, dijo Sophie un poco mareada. ¿Estamos hablando de la Letty Hatter que trabaja en la pastelería de Cesari? ¿No? Claro que sí, dijo Michael radiante. La amo desde que empezó a trabajar ahí y cuando me dijo que me quería casi no me lo podía creer. Tiene cientos de admiradores. No me habría sorprendido que Hole hubiera sido uno de ellos. ¡Qué alivio! Te he traído una tarta de Cesari para celebrarlo. ¿Dónde la he puesto? Ah, aquí está. Le pasó la caja rosa y blanca a Sophie. Los aros de cebolla cayeron sobre su regazo. ¿Cuántos años tienes, jovencito? Preguntó Sophie. Cumplí quince el día uno, el día de la fiesta de mayo, dijo Michael. Calcifer lanzó fuegos artificiales desde el castillo. ¿A que sí, Calcifer? Ah, está dormido. Probablemente estás pensando que soy demasiado joven para comprometerme. Todavía me quedan tres años como aprendiz y a Letty incluso más, pero nos hemos prometido y no nos importa esperar. Entonces Sophie pensó que Michael tenía la edad adecuada para Marta y ahora sabía que era un joven bueno y responsable con un futuro como mago. Bendita Marta. Cuando recordó aquel extraño día en la fiesta de mayo, se dio cuenta de que Michael había estado entre aquel grupo de pretendientes que se apoyaban en el mostrador delante de Marta, pero Hall se encontraba afuera, en la plaza del mercado. ¿Estás seguro de que Letty decía la verdad sobre Hall? Preguntó preocupada. ¡Gracias!